No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí. De esos buenos momentos que pasamos sin superar. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. No importa nada más. Brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. Puede ser que quede un solo instante o una eternidad. No sabes lo que tienes por andar, el tiempo lo dirá. Puede ser que todo lo que sueñes se haga realidad. Que un segundo en el camino pueda más, que una vida entera en la oscuridad. Que un segundo en la oscuridad. Que un segundo en el camino pueda más, que una vida entera en la oscuridad. Que un segundo en el camino pueda más, que una vida entera en la oscuridad. Que un segundo en el camino pueda más, que una vida entera en la oscuridad. Que un segundo en el camino pueda más, que una vida entera en la oscuridad. Que un segundo en el camino pueda más, que una vida entera en la oscuridad. Que un segundo en el camino pueda más, que una vida entera en la oscuridad. Que un segundo en el camino pueda más, que un segundo en el camino pueda más, que un segundo en el camino pueda más. Cada amigo que se va, deja huellas que ni el tiempo borrará Cada paso en el camino nos acerca un poco más A ese sueño que algún día llegará Ven, déjate llevar por el corazón No te rindas nunca y ya verás Que no llegará, si te falta Cuarta en el camino, sabes bien que contarás conmigo Dime lo que quieres, dime lo que piensas Dime lo que sientes cuando lo sientas Dime lo que sientas y no te arrepientas Dime que tú puedes, dime que tú sueñas Dime lo que esperas cuando te pierdas Dime que lo intentas y no te arrepientas Dime lo que quieres Dime, dime lo que quieres Dime, dime,君 lo que sientes Claro que dime, dime, dímelo Dímelo, dime, dime lo que quieres Dime lo que siento, dime lo que siento, dime lo que siento Dime que tú puedes, dime que tú sueñas, no te superes cuando te pierdas Dime lo que siento, mi lucha arrepentirá